8 elevado a la 0 por 2, primero los que tienen exponente, acá, cuando hay en el exponente el 0 la propiedad dice que cualquier número pero que sea diferente de 0, una vez que lo eleves a la 0 es 1, acá hay un número con exponente 0 así que todo esto es igual a 1 y sería 1 por 2, 2 y listo.